qué tal por acá sin mentiras 27 por ciento le queda de almacenamiento a hungría y su canciller es harto tuvo que ir prácticamente de emergencia a la federación ex hartos y porque bueno porque han impuesto una ley suicida para todos los 27 miembros que no pueden contactarse con los rusos y hungría ha levantado la voz desde hace bastante tiempo y fueron a comprar 700 millones de metros cúbicos de gas adicionales porque con estos 27 por ciento probablemente él dice que en condiciones normales si estaría bien pero dadas las dificultades arriesga quedarse sin calefacción y y la señora von der leyen está imponiendo a todos los 27 de la unión europea a que tengan que hacer un racionamiento mínimo de 15 por ciento entonces hungría se saltó la baranda y se fue a hablar con los rusos para tratar de acercar ese gas de hecho las relaciones comerciales entre los dos países han crecido de manera enorme pero con todas estas imposiciones de von der leyen y del abuelo bueno los húngaros tuvieron que plegarse a todas a todas las peticiones que hicieron desde bruselas para tratar de sancionar y todo lo demás ahora se han visto en la necesidad de que cada estado aparentemente anda negociando con los rusos bajo cuerda y esto como no le tienen miedo a bordar leyes lo fueron de manera abierta y dijeron sencillamente que van a seguir negociando porque ellos desde el año pasado tenían un contrato o un contrato con gaspron de más de 4.500 millones de metros cúbicos al año a través de serbia y austria no por ucrania el gasoducto hasta 15 años de vigencia tenían esos acuerdos más de 25 por ciento el comercio el intercambio comercial entre los dos países como tú vas a votar eso de la noche a la mañana porque el abuelo bordar leyen te digan lo que bueno lo que que te tienes que sacrificar que te tienes que suicidar pues por la agenda verde y porque los del abuelo quieren vender más quedarse con el mercado europeo quieren vender más armas y hacerse fuerte para enfrentar a los chinos tú tienes que complacerlo si no tienes una política autónoma independiente soberana difícilmente vas a sobrevivir en los próximos años cuando esto vaya haciéndose la transición hacia un cambio de modelo aquí vamos hacia dos bloques claros el abuelo por un lado y xi jinping por el otro lado clarito y las naciones deberán que deberán colocar su periscopio para ver hacia dónde se van a dirigir si se van a quedar en el medio si van a apoyar al abuelo o si van a apoyar a este bloque oriental pero esto no deja de ser interesante porque te demuestra que en la medida que se acerque el invierno que va a ser clave en el proceso de negociación en esa misma medida ya varios países están alentando zafarse de esa camisa de fuerza que le impuso borderline y tratar por sus beneficios y también para que su pueblo no pase necesidades buscar ese garruso miren la palabra de garto del canciller húngaro fueron muy claras y en la definida para que ustedes vean las voy a citar es posible soñar y construir castillos en el aire dice jarto pero esa es la realidad sin suministros rusos es imposible comprar tantos volúmenes adicionales de gas en europa ahí está clarito no hay no se puede sustituir lo hemos dicho en miles de veces pero wonder ley en sus medios los cañones mediáticos gringo te dicen otra cosa dejamos el vídeo hasta aquí para los comentarios de parte de ustedes esto está cambiando prácticamente todos los días muchas gracias será hasta la próxima